Entrada del tercer episodio de la serie Date a mi. Ahora eres mío el comienza. Luego, se dan secciones de las publicaciones en redes sociales de la generación Z y se menciona que los jóvenes quieren ser más vistos. Cuando Kenan ingresó a Twitter por la mañana, la escritura del usuario de Twitter bubullamó su atención. Porque tuiteó lo que estaba pasando en el canal. Alguien dentro del canal. Estaba anunciando todo lo que estaba pasando desde la cuenta falsa. Kenan tenía que encontrar a esta persona. La reunión ha comenzado. Todos reunidos en la sala. Después de leer los tweets de una chica llamada Bubu en la reunión, Kenan preguntó a las personas en la mesa, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Kenan dijo que no quería culpar a nadie, pero dijo que quienquiera que haya hecho esto fue un ciberdelito. Lale también le preguntó a Kenan si este es uno de nosotros. Kenan dijo que sí, uno de nosotros le dice a Bubu le cuenta todo a Bubu. Después de que Kenan dijo esto, Ashley miró los rostros de las personas en la mesa. Intentó adivinar dentro de sí mismo quién era. Luego continuaron la reunión. Nadie se ocupó de SL, que tenía nueces en la garganta durante la reunión. Ashley, ¿qué? Tuvo un ataque de tos, recobró el sentido con agua. Ashley se dijo a sí misma, si no eres nadie, a nadie le importa. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. La reunión continuó. La reunión ha terminado. El oficinista de Kenan se acercó al empleado Yusuf. ¿Quién fue Bus Bus? Kenan le ordenó a Yusuf que siguiera a todos. La conversación entre Kenan y Yusuf llamó la atención de SL. La señora Bolíva. Recibir una oferta por el canal porque era el año de contrato del canal. Mientras se hablaba de esto entre los empleados, ASL también escuchó esto. Luego ingresó a la página de tweets de Bubu. Leyó los tweets. Bubu también escribió sobre esta oferta. En otras palabras, Bubu era una de las personas en el canal y escuchó todo al instante y tuiteó al instante. Ashley siguió a Bubu. Kenan y Lale. Acordaron almorzar. En la cena hablaron de Bubu. Luego Lale habló de que su esposo y sus hijas se iban de vacaciones y estaban solos por la noche. Kenan le dijo a Lale, estaré contigo esta noche, entonces. Tulipán estaba muy feliz. Mientras Lale pensaba en hacer una fiesta de los 90 para 2, como en los viejos tiempos, Kenan pensó en los momentos románticos que Lale habían pasado en la playa. Mientras leía los tweets de Bubu, un tweet llamó su atención. El tuit decía, mira, veamos quién fue ascendido injustamente en esa sala de redacción de guerreros de la justicia. Según qué decisión se tomó, estaba escrito. Ashley tenía que encontrar la lista de los que esperaban este ascenso pero no lo consiguieron. Con el pretexto de que Muge quiere esta lista de promoción, obtuvo esta lista del asistente de la Lale y examinó las páginas de Instagram de estos nombres una por una sin ir a ellas. Luego se dirigió a estas personas por turnos y se hablaron entre sí como vi algo que no debería haber visto, ¿qué vieron? Vi la página de ofertas y les dijo a cada uno de ellos los números por separado. Pero ninguno de ellos era Busbus. La señora Rose vino a la empresa. Había garabateado el enorme número 9 en el archivo. Mientras tanto, alguien había venido a dejar un archivo adentro. Vi este número. Era Busbus. Por supuesto, tuiteó el número de inmediato. Todos en la compañía se sorprendieron. Ahora Kenan, Gull estaba a punto de volverse loco. ¿Quién era esta chica? Ashley comenzó a tener más y más curiosidad. Ashley trató de centrar su atención en otras cosas. Había encontrado la noticia de un accidente de navegación. El bote que se estrelló podría haber sido el bote de Sinan Boyatl. Inmediatamente le dijo a Kenan Bey. También quería investigar, pero no pudo comunicarse con nadie de Sinan Bey y sus familiares. Bubu, quien tuitó esto, logró convertirse en tendencia en Twitter. Cuando comenzó el flujo de noticias, Kenan insistió en que Lale ingresara esta noticia, pero Lale no ingresó a la noticia porque la noticia no era segura. Sin embargo, la noticia se difundió, se convirtió en la agenda. Kenan presionó a Lale para que diera la noticia, pero la noticia de Lale no salió al aire. De hecho, por cierto, tuiteó sobre Tulip. Kenan, supongo que a Akra no le importa el tulipán, querida Lale, vamos a pescar. Mira la mujer, avísame de Sinan Boyatl. Hola, Teres Tulep. Punto. Kenan hizo una pausa comercial. Discutió con Lale para darle la noticia. Kenan dijo, hay redes sociales, la gente no habla de lo que quieres, hay gente nueva y desarrollada, aprenderás esto muy dolorosamente. Te aman Teres Tulep, creo que deberías dejar eso de lado. Justo cuando Tulep estaba a punto de despedirse de la transmisión, Sinan Boyatl hizo una videollamada. ASL fue asignada. Para transmitir el teléfono en vivo. Fue un momento increíble para Ashley. Estaba muy feliz de aparecer en la pantalla. Lale y Kenan, que habían acordado pasar la noche, estaban enojados entre ellos, por lo que también se canceló la reunión. Lale pasó la noche en su casa bebiendo bien y viendo vídeos de sus hijas. Kenan también pasó la noche con una chica que acababa de conocer en el bar. La noche. De ASL también fue muy agradable. Rebo vino y miró las imágenes en la pantalla. Luego dijo comillas soy el único harto de la chica que le dio el teléfono de sus cuentas falsas. Ella tuiteó, su nombre es ASL, luego tocó buena música, abrió una cerveza y bailó sola. Al día siguiente en la reunión se mencionó que por no dar la noticia de Sinan, las vistas se cayeron al suelo. Lale también mencionó que está. Orgullosa de esto porque no da noticias falsas la reunión ha terminado. Ashley fue a la cocina a buscar café. Había una nota escrita en la máquina de café que decía que la máquina estaba rota. Le preguntó a alguien que había escrito esta nota. El oficinista Yusuf escribió la nota. Ashley fue a Yusuf. Te encontré, dijo Bubu. Luego trató de entender a Yusuf, le pidió que le explicara por qué lo hizo. En Yusuf, no se trata de interacción. Soy egresado de prensa y locución. Dije empecemos desde abajo, demos pasos firmes, no me dieron chance. Siempre me quedé como un oficinista. Mire, señor Kenan me está utilizando como corresponsal de Bubu pero él ni siquiera piensa que yo soy él. Ellos no nos ven. Desprecian, desprecian. Es como si estuvieran dando valor incluso cuando dan valor. Incluso dan un pequeño saludo cálido para complacerse a sí mismos. No reconocen nuestra existencia. Han pasado mis años. Ni siquiera pude entrar a la reunión una vez pero ahora están hablando de mí adentro. ASL dijo que creen que nadie más puede llegar al lugar que han logrado. Yusuf dijo, él no puede venir, porque hay mucho trabajo duro para evitar que venga. Nunca te drogas. Nunca podrás ser uno de ellos. Ashley dijo, tú también serás otra persona. Kenan Bey pasó junto a ellos, pero ASL no le reveló a Yusuf a Kenan Bey. Le dijo a Yusuf, entrégate a mí. Ahora eres mía, dijo. Kenan Bey le dijo a ASL que Lale te estaba buscando, échale un vistazo. Ashley fue inmediatamente a Lale. Como la asistente de Lale está de licencia mañana, la señora Lale se ofreció a ayudar a ASL por un día. Ashley. Acepto con gusto. El tercer episodio terminó de esta manera. El tercer episodio terminó de esta manera.